He muerto instant, ¿no? Para la movida esta, ¿no? Espérate A 200 metros, estoy a 200 metros Copérnico, Copérnico, Copérnico Ah, ¿qué era el Copérnico? ¿Qué es el Copérnico? ¿Dónde está el Copérnico? Ah, ¿qué es el Copérnico? Digo, que no sabía de quién era la voz, chaval Ah, la mierda, ha crecido Ha pegado el estirón, ¿eh? Sí, vamos, una cosa Ha pegado el estirón Ya está mayor, ya Hostia, flipado, chaval Ya se ha dado besitos con mujeres y todo, ya No me lo puedo creer, no, 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 ¿en serio? Claro, qué orgulloso estoy de ti Un roneante Ha hecho todo un roneante ahora el Copérnico Un roneador ¿No has fijado el luna, meja? Ya me contarás, ya Yo sí, sí, estoy ya listo, vago ¿Qué es el Copérnico, tío? Bien, bien, bien ¿La pólvora dónde se consigue? ¿Con los esqueletos esos? Con el carbón ¿Sólo con eso? ¿Con los esqueletos esos, sí? Es que es de día Claro, ya no Vaya He llegado tarde Qué rabiada el Copérnico Vale, ahora voy a hacer esto así, mira Desde que es un hombre ya ha cambiado, ¿eh? Un hombretón es de algo, Pérnico Un hombretón Bueno Para lo que quiere, para lo que quiere Para lo que le interesa, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dices tú? Genflow, mamá, pingas ¿Eres tú, Genflow? ¿Eres tú? Puede ser ¿Y la casa está medio hacer esta? ¿Por qué la habéis dejado?